Me acuerdo que pasó todo muy rápido. Fue la primera temporada, estábamos, bueno, una temporada con altibajos, creo que hagamos la temporada muy bien y al final la Champions fue ese sueño hecho realidad. Es una sensación muy difícil de describir porque fue algo que ni mis mejores sueños me podía imaginar. Estoy muy feliz por poder defender la camiseta del equipo de mi vida y un placer cada vez que puedo saltar al campo a jugar con mis compañeros. Yo creo que es difícil de explicar todavía. Bueno, a mí me gusta jugar baloncesto y cuando llevo el balón en la mano, pues bueno, eso me salió innato. Al final no lo tenía pensado, no era algo que había premeditado ni mucho menos. Me salió así y sobre todo yo creo que me ayudó para concentrarme. En mi cabeza solo estaba el marcar el penalti, el ayudar a mis compañeros a conseguir la Champions y bueno, tuve suerte y metí el penalti. Sí, yo creo que sobre todo lo que conlleva el ganar la Champions es esa felicidad de tanta gente, tantos madridistas, que para nosotros es un orgullo, ¿no? El ir a Cibeles, ver a la Plaza Llena, ir al Bernabéu, celebrarlo con la afición. Es algo increíble, ¿no? Y bueno, yo creo que te das cuenta de eso cuando pasa una semana, 15 días, que dices, hombre, la verdad que sí que tiene eso aquel el ganar la Champions. La carrera desde el medio del campo hasta que nos abrazamos todos con Cris, bueno, al lado de nuestra afición, creo que fue la carrera más rápida que me eché en mi vida. Tu mayor swing. Increíble, estaba corriendo y venían emociones a mi cabeza de una satisfacción, un sentimiento de haber ganado el mejor título a nivel de club, ¿no? Y me acuerdo que estábamos todos abrazados y no se escuchaban nada, solamente gritos de los jugadores, de satisfacción, de muchísima alegría. Y bueno, después de estar con los compañeros, me acuerdo que en San Siro, además, el palco de familiares está a pie de campo y estaba mi mujer y mi hermano. Y bueno, me acuerdo que me acerqué ya después de la tanda y nos abrazamos y no nos dijimos nada, simplemente nos pusimos a llorar los tres emocionados y bueno, yo creo que fue un momento de liberación absoluta. En primer lugar, sí que estamos haciendo una mini pretemporada, estamos trabajando el físico, aparte del balón, porque bueno, yo creo que estuvimos seis, siete semanas apartados de los entrenamientos que hacíamos diariamente, de entrenamientos con compañeros con los que trabajamos todos los días. Y yo creo que eso es una cuestión de tiempo, ¿no? El coger el ritmo, el coger el físico y bueno, yo creo que tanto mis compañeros como yo estamos trabajando muy bien, estamos sintiéndonos con buen feeling y que tenemos muchas ganas de que empiece la liga otra vez, de volver a competir y de volver a ganar partidos para conseguir el título de liga. Pues para mí es un privilegio, ¿no? El poder entrenar día a día con él, aprender de él, al final todo el mundo sabe lo gran futbolista que fue y ahora como entrenador pues está demostrando su trayectoria, ¿no? Al final todos los títulos que tiene y el día a día con nosotros es buenísimo, ¿no? Nos enseña mucho, nos ayuda mucho, es un entrenador muy cercano, que habla con nosotros a diario, que se preocupa por nosotros y a la hora de jugar pues que te da muchísima libertad. A él lo que quiere es que juegues feliz y que juegues siendo el futbolista que cada uno es, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy valioso para los jugadores y muy feliz de aprender a su lado.